La Comisión para la Verdad del Gobierno Federal, a través del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, realizó diálogos por la verdad en la cabecera municipal de Otoyac para familiares de la Guerra Suiza de los años 70, que fueron víctimas de desaparición forzada durante el terrorismo de Estado por la persecución del guerrillero Lucho Cabeñas Barrientos. Con estos diálogos, las instancias federales buscan documentar casos de las familias que no han presentado sus testimonios en la Ciudad de México debido a problemas de salud y económicos, ya que en su mayoría son personas de escasos recursos y adultos mayores, resaltó Abel Barrera Hernández, integrante de la Comisión de la Verdad. Todavía no hemos podido que su agenda de ustedes como víctimas estén en el centro de la agenda pública. han costado mucho trabajo, las inercias y los intereses económicos y de otra índole los han desplazado, los han relegado, han postergado sus demandas. Por eso somos muy conscientes como mecanismo, cuál es nuestra función, primero de colocar a ustedes en el centro, de que sus voces sean parte de este esfuerzo. A través de este mecanismo se busca este acertamiento para documentar nuevos casos que serán presentados a la Secretaría de Gobernación para considerarlos en la agenda de atención en la reparación del daño. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.